¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho mi pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso vuelvo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, con respeto a la carne sacrificada a los ídolos, todos tenemos el conocimiento debido, ya lo sabemos, pero el conocimiento llena de orgullo, mientras que el amor edifica. Sabemos bien que los ídolos no son nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores, pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, habituados hasta hace poco a la idolatría, comen la carne sacrificada a los dioses, como si fuera sagrada, y su conciencia, que es breve, queda manchada. Ciertamente, no es un alimento lo que nos acerca Dios, ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más. Pero tengan cuidado, que el uso de esta libertad no sea una ocasión de caída para el débil. Si alguien te ve a ti, ¿qué sabes cómo se debe orar, sentado a la mesa en un templo de paganos? ¿No se sentirá autorizado, a causa de la débilidad de su conciencia, a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Y así, tú que tienes el debido conocimiento, haces perecer al débil, ese hermano por el que Cristo murió. Pecando de esa manera contra sus hermanos e hiriendo su conciencia que él bebe, ustedes pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, nunca provocaré la carne a fin de evitar su caída. Palabra de Dios. Te lo amamos, Señor. Al salmo respondemos. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. De todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Llévame por el camino eterno, Señor. Sondeame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en camino falso y llévame por el camino eterno. Llévame por el camino eterno, Señor. ¡Gracias! 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 Jesús dijo a sus discípulos, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Amén. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le nimes la túnica. Dale a todo el que te pide, y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores, para recibir de ellos lo mismo. Amén a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que prestáramos atención a dos detalles. Primero, la originalidad del mensaje de la bienaventuranza, ¿no? Sin duda a nadie se le ocurriría semejante proclamación, cuando lo que busca el corazón humano es totalmente lo opuesto, ¿no? El reconocimiento. Y lo segundo que me parece interesante para prestar atención es cuál es el parámetro del mérito, ¿no? Nuestras meritocracias tienen, en general, por contrapartido, un reconocimiento que a veces es laboral o siempre tiene un reconocimiento gratificante a vista y a ojos de los otros, ¿no? Y el mérito entendido en esta dinámica, o si quieren en esta espiritualidad del sermón de la montaña, no tiene tanto que ver con el reconocimiento humano, con la mirada de las demás personas, sino tiene que ver más bien con la mirada de Dios, ¿no? O viéndolo desde un punto de vista subjetivo, con una satisfacción interior de estar... La expresión más ajustada y apropiada me parece que en paz con uno mismo, ¿no? Serenamente. Suena maravilloso, pero qué difícil es alcanzarlo. A menudo, por no decir casi siempre o siempre, buscamos otro tipo de méritos. Es como si nuestra paz interior dependiera de la percepción que los demás tienen de nosotros mismos. Lo que se transforma como en una especie de objetivo inalcanzable, ¿no? Porque conformar a los otros es, por así decirlo, imposible, ¿no? Y la verdad que la verdadera conformidad está en conformarnos a nosotros mismos. Nunca mejor dicho que con esa expresión, ¿no? Por eso pidamos con este texto absolutamente original, insisto, por la óptica con la cual se mide el éxito, que nosotros en nuestra vida interior, en nuestra vida vicular, aprendamos este tipo de mérito, ¿no? Un mérito que seguramente no va a ser visto ni reconocido, por eso lo de Dios es siempre el pequeño lugar, por eso lo de Dios es Nazaret o Belén, que podamos también llevar una vida fecunda y profunda, nuestro propio Nazaret y nuestro propio Belén, ¿no? Que es una vida más bien oculta, por lo menos sin intenciones de ser demasiado demostrada. Otra de las cosas debilidades que tenemos, todo lo que hacemos y lo que decimos lo tenemos que mostrar y demostrar. Dice, no vaya a ser que alguien no se entere de lo bueno que soy. Qué problema, ¿no? Que todo el mundo lo sepa, que soy bueno. Sigue otro parámetro. Por eso que el Señor nos conceda, ¿no? Esta grandeza interior de contenernos y sostenernos sabiendo que Él es el que nos contiene y el que nos sostiene, sin necesidad de que nadie más que Él se entere. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Presentemos al Señor nuestros pedidos y nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos Señor. Por todas las áreas del purgatorio, especialmente por el eterno descanso de octavo. Oremos, te lo pedimos Señor. Por todos los que no tienen trabajo, para que no les falte el pan de jalaría. Oremos, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos nuestros hermanos más pobres, para que los asistas en sus necesidades más urgentes. Oremos, te lo pedimos Señor. Por la salud del Padre Garro, de Mercedes, Natalio, Patricia, Renzo, Aida, Félix y Damasio. Oremos, te lo pedimos Señor. Por todos nuestros hermanos que se encuentran solos y tristes. Oremos, te lo pedimos Señor. Por la humildad de todos los argentinos. Oremos, te lo pedimos Señor. Padre bueno, Padre bueno, aquí en estos pedidos, te los presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre bueno, Padre bueno, aquí en este mundo que Cristo nos da, va a ser nuestra venta de paz. Padre bueno, Padre bueno, aquí en este mundo que Cristo nos da, va a ser nuestra venta de paz. Padre bueno, Padre bueno, aquí en este mundo que Cristo nos da, va a ser nuestra venta de paz. Padre bueno, aquí en este mundo que Cristo nos da, va a ser nuestra venta de paz. Padre bueno, aquí en este mundo que Cristo nos da, va a ser nuestra venta de paz. Oremos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, de verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación agradecerte Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu Palabra hiciste todas las cosas, tú lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para vos un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo... ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo! Jesús está en los cielos y la tierra, en tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Jesús está en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias y lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Con humildad te pedimos que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron esperando la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como el mismo Señor nos enseñó, oramos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, Él es el Cordero de Dios, que quita nuestros pecados. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra cuya bastará para cenar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Desde siempre te amé, dice el Señor, cielo y tierra dorme, pensando en ti. Hijo mío, señalás, corazón vendrás, para ser tú también el amor, amor. Dios es amor, 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 aleluya, viva el amor, amor, aleluya. Dios es amor, 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 aleluya, viva el amor, amor, aleluya. Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya, viva el amor, aleluya. Dios es amor, amor, aleluya, viva el amor, amor, aleluya. Dios es amor, 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 aleluya. Viva el amor, amor, aleluya. Dios es amor, aleluya. Oremos. Señor nuestro que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concedenos, aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Amén. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con los espíritus. La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.